hola hola hoy es martes septiembre 20 aquí otra vez otro día en mi blog espero que estén bien chicas empezamos el día son las 3 de la tarde ahorita así que lo empecé un poquito tarde el blog a lo que normalmente acostumbro como a las 12 pero mejor que nada verdad me agarran el carro nuevamente porque vamos a ir a walmart necesito comprar este pasta para hacer sopa aguada y no quiero comprarla así que vamos a ir rapidito y regresamos porque ya son las 3 y tengo que hacer la comida no vamos a hacer sopa aguada con huevo cocido así que algo fácil hoy y este hay vocabula atrás estaba un poquito de mal así que vamos rápido para que regrese y se duerma porque ya le va a tocar su siesta y este mando un mensaje con mi amiga pero ya vamos en camino tengo que poner música que lo que iba a hacer ni me acordaba yo no puedo andar sin mi música como tengo spotify siempre tengo mi lista de música que escucho pero espero que estén bien chicas morita está soleado aquí y espero y no no se haga feo la tarde porque ayer estaba lloviendo a mí en ayer estaba lloviendo en la mañana y ahorita en la tarde a mí ni luego en la tarde estuvo poquito soleado y luego se puso frío pero miren ayer me fui a cortar el cabello no le hice el blog ayer pero ayer me fui a cortar el cabello me dio una despuntada y me pusieron me hicieron poquitas capas aquí enfrente no se nota mucho pero más que nada yo nada más necesitaba la despuntada está como una pulgada yo creo está bien el pelo crece así que si les quería decir eso y ya nos vamos porque vamos a la bomba porque no te comportas camin quiere llevar unas solatinas para camin y viene por estas estas papas camin ahí está de loco no sé quiero llevar las galletas pero no sé cuáles vamos mientras esperamos bailamos mientras esperamos y se pone bien feliz cuando le voy a dar a su mamila chicas ya llegué y lo primero que voy a hacer es acostarlo a dormir qué entiendo a costar ya chicas fui rapidito y regresé porque entre más me tardo más tiempo pierdo así que no cute ven me costará dormir un ratito si no luego se ponen de malos ya esta camin ni siquiera se duerme dile sola dile sola carajo me acabo de comer camin y es lo que vamos a comer nosotros yo voy a comer sopa Gonzalo le hice un huevo jajaja jajaja con agua obvio que va a bequear la cámara ok eh jajaja 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 sí sape con agua g sí sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y ustedes los padrinos? No, no, todavía no sabemos. Oh, son amigos. Mi hermano. Ah, hermanos. Sí. Perfecto. Sí. Gracias, todos modos. Muchas gracias. Nos vemos. Hola, chicas. Hoy es sábado 24 de septiembre. La saludo ya súper tarde porque no he hecho vlog toda la tarde. Pero les quería decir que acabamos de salir de misa porque fuimos a, bueno, somos padrinos de mi sobrino jr. Para los 40 días con Gonzalo iba manejando. Pero acabamos de salir de misa y les quería decir porque ahorita vamos a cenar. Después de misa vamos a ir a cenar. Así que vamos en camino a Olive Garden va mi mamá con Tito, mi hermano y nada más nosotros. O sea, sí, les quería hacer una actualización de lo que anda pasando hoy para que no nada más describe ya qué onda, ¿no? Pero es lo que estamos haciendo hoy. ¿Y Gonzalo no quiere saludar? Dice que va saliendo de misa, que no puede. Arajo, Gonzalo, di hola. Loco. Saluda, no nada más sonríe. Ok, creo que hoy le dio el síndrome de no hablo, pero nos vemos en la cena. Esas cosas tienen espinas y miren, José. No, Pepe, se le va a enterar una. Ese no pica, pon la mano y no pica. No, ya. Ya se dio cuenta. Sí le dolió porque ya no lo toca. Ya no lo toca. Ya no lo toca. Malo. No, ya no le hice. Ya llegamos aquí a Olive Garden. Ya les pegó duro. Pobrecito, papi, ¿y qué? Y ya no nos dieron a sentar acá solitos. Es que, ser honesta, dije, hay que reservar una parte del restaurante. Ahí, cierren la cortina, por favor, porque necesito privacidad. Ay, aquí está mi matito, el discreto, mi hermano, el junior, viene bien dormido. A ver, déjame la cuestión. Hasta que se duermió. Mira que está en oscuro. Ahí está. ¿La casa? ¿Ah? Sí, la casa. Sí, la ve. Ahí está la mamá de Junior, mi coñada Daisy. Di hola porque me voy a hacer rato. Te ves en el video. Vamos a ver, dile hola a tu mamá. Dile hola a tu mamá. No, no le quede decir hola, doña Chela. Nayela. Nayela. Doña Fierro. Doña Fierro, no le quede decir hola. ¿Qué? ¿Qué? Así dijo José, yo nada más hago caso a lo que dice. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a comer. Estamos en casa, son las diez y media, ya tengo sueño, la verdad. Ay, papi. Ay, Camila anda con la ropa aquí, jalándola. Dámela. Este, se me pidió mencionar, chicas, y no es por malagradecida, pero esa camisita se la mandaron. En las cripturas. Mil gracias a la persona que la mandó. Ay, papi, tu camisa. Trae perritos. Me encantó cómo se le mira. Además que el pantalón todavía le quedó un poquito grande. Por eso no se lo puse. Pero ya le voy a cambiar a Camila porque ya tengo sueño. No tengo que cambiar el pañal porque antes de venirnos de allá del restaurante, déjame el pañal. Así que solamente le tengo que poner pijama. Hola, niño. Hoy le toca a esta de... Pero como está un poquito frío, no le voy a poner más la corta. Así que le voy a poner esa. ¿Qué anda haciendo? ¿Ya no se ve en su rodoladilla? Esa rodoladilla se la trajo Gonzalo, miren. Cuatro horas le costó. Cuéntate. Vente. Voy a poner el pantalón. Una, dos, tres. ¡Yay! Hoy, moví, moví por acá. No les dije. Estaba aquí antes, pero como trajo la desbaladilla, ahí no quedaba bien. Así que lo moví para allá. Ven, Api. Ten, mira la cámara. Ven. No les beso a las chicas. Ven. No les beso. Ven. Miren. Buenos días, chicas. Hoy es domingo 25 de septiembre. Niño, en el piso llorando. Dios mío. Está modoro. De que le despertamos temprano. Son las 6.45 de la mañana. Vamos a ir hoy a Pasco, que hay un suami grande. Y vamos a ir con mi familia. Y ir mi hermano con mi mamá. Así que ya nos vamos. Son, quedamos que a las 6 y media, pero ya saben. Yo siento que con un niño a veces no es posible salir temprano. ¿Qué traes? ¿Tienes sueño? Pero sí, ya nos vamos en camino. Guys, have a good day. You too. Mira, tomándose mi café. Just kidding. Está muy dulce. Es que no le me escribo bien abajo. Ya agarramos mi café. Porque yo a mí me gusta el barato del 7-Eleven. ¿Te crees? Nada, el del 7-Eleven siento como que me da chorro. Es algo cara. Y lo bueno que duele a pedir Starbucks, ¿eh? Porque este caso, no está tan caro. Starbucks es un poquito más caro, ¿só? Pero vamos a ir a hacer el Eleven. Yo voy a Starbucks. Oilo. No saben lo mismo, la misma cosa. Pero ahorita mi mamá y Pepe ya están en... Yo voy a un champurrado. Ah, yo voy a ir a Chicago para levantar el campeonato y ir a trabajar. Pasaba por un champurrado y un tamal. Sí, un tamal. Por la calle 26. Alguien que vive en Chicago y vive por la calle 26. Saludos. Saludos, dice Gonzalo. Ahí por la 26. Ahí está mi mamá. Por la villita. Ahí está mi mamá. Tito está echando gas. Y también no te voy a echar gas. Pero vamos a agarrar un pan. Cuidado o debe. Pay here. Miren cómo va este canico con sus piernas ahí. Disculpen su fundillo, pero se le pasó la pipí y mejor lo deje sin pantalón. Ya hicimos el primer stop. Ahí va Gonzalo. ¿Cómo va, señor? Sí. Eww. Hicimos un stop para usar el baño y ya vamos en camino otra vez. Estamos a una hora de camino. Camila se despertó. Eww. Esos piernotas. Eww. Irán a Junio. A la de Camila. Abrazalo, papi. Abrazalo, papi. Enle beso. Enle beso. Dile hola. No. Ay, cosita. Hola, papas. He's like, ¿qué? He's like, ¿qué? 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 Ay, le pe... ¡Suscríbete! Dice, agua de coco estilo Acapulco. Ahí está. Está rica esa agua de coco. ¿Qué trae Tito en la mano? Tito, ¿qué es? ¿Qué es? Parece más sano, creo. ¡Oh! Estamos del suami. Ahí ya tiene el caballo. El niño está arriba del caballo. ¡Ya, ya, ya! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Miren bien agarrado, eh! ¡Hala que se cae! ¡Ya se cae! Como les decía hace rato, está bien caliente. ¡Ugh! Y ahora sí que... ¿Por qué no grabaste? Pero... No sé. Lo voy a ser honesta. Me da un poquito de vergüenza porque hay mucha gente y está, como yo caminaba así obvio para enfrente y venía gente hacia mí y se movía con la cámara como una rara. Así que no grabé. Pero está haciendo calor. Mi niño cayó bien vencido, miren. Ahí se acomoda él, ¿no? A pesar que yo lo cuesto con el cuello chueco. Ya va a gustarlo. No le dices nada tú hoy. ¡Ugh! ¡Ja, ja! ¿No la pusiste? Sí la puse. ¡No va! ¡Tú más va viendo! ¡Ya volviendo! Ahí está. ¡No me voy! Estamos a tres horas cincuenta y ocho. Estamos cincuenta y cuatro. Tres treinta y nueve. Ahí está. Ahorita voy a cargarlo. Y llevamos una agua, esta súper agua grandota de limón. Un esquite. Que de cuatro horas se me hace bien porque ahí nos pelaron el lote. Pura comedorá. Y un agua de coco estilo Acapulco. Está rica. Así que es lo que íbamos. Este es suami. Era puro comer. Sí, sí. Puro comer es aquí la verdad. Así que creo que una mucha ida aquí en Pascua. Así que estás muy infortunada de vivir aquí. Yo quedo así suami, no como el que tenemos acá en Tacoma. Porque Tacoma casi nada. Y aquí sí está. Grande. Creo. No. Ojalá no esté mala. Pero leí que es uno de los más grandes de aquí el estado de Washington. Es el más grande del estado de Washington. Así que. Hay muchos puestos. Mucha comida. Vi una señora que estaba vendiendo como. Quiero decirle como mulita. Pero era tortilla hecha a mano. Bueno, no a mano. A la máquina. Pero era de masa. Y le puso mucho queso mozzarella. Carne asada y más queso. Y mucha tortilla se vea tan rico. Así que voy a tratar de hacerlo en la casa. A ver qué tal. ¿Sí? ¿Sí la viste? La tortillota. No la vi. Está bien grandota. Y se veía rica. Pero. Bueno, en fin. Ya hablé mucho y vamos a la casa. Ahora. Y miren como está el espejo de sucio. Todos los mosquitos. No. Gross. No. 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 Gracias por ver el video.